Último bloque, seguimos en esta tarde fantástica para estar adentro, en casa, disfrutando de la moda con este fresquito para disfrutar de las tendencias de la nueva temporada. Pero ahora quiero contarte que Mastrangelo Productos Eléctricos Sociedad Anónima es una empresa que sigue generando imagen de marca. En la ciudad de Villa Gobernador Galvez, Mastrangelo desarrolla un espacio dedicado a la iluminación decorativa. Ángelo, Luz Más Diseño, su división de venta y desarrollo de productos lumínicos. Visita al local en la ciudad vecina y disfruta del asesoramiento para tus obras. Seas profesional o consumidor, en Ángelo encontrarás ayuda especializada, diseño e innovación en productos de iluminación. Gracias siempre a la gente de Mastrangelo por acompañarnos siempre en nuestro programa que renovamos casi todas las luces de casa, por supuesto, de Mastrangelo, que son siempre fantásticos. Ahora vamos a seguir disfrutando de la moda. Está fantástica también como nunca la doctora Estela Batallés. Como nunca y estoy lista para salir. Dijiste que nos quedemos en casa, Gus, pero no. Yo voy a salir porque estoy vestida por Il Pórtico de Argento con este conjunto maravilloso, súper trendy, súper calentito. Lo importante de estas prendas es lo liviana, lo suave que son y lo calentitas que son. Realmente son dos combinaciones de características ideales para la ropa en bajas temperaturas. Miren este pantalón engomado, negro, con cierres laterales en la parte más inferior, bien ajustadito al cuerpo para marcar la figura. Un suéter de lurex abajo con brillo negro también a brillar, mangas largas, ¿sí? Y un escote redondo que permite un poco mostrar también nuestro cuello. Y la estrella de este atuendo es el abrigo. El abrigo con mangas campanita, muy, muy femenino, en este tono gris, celeste, hielo. Realmente, por supuesto, piel no auténtica. Estamos por el cuidado de la ecología a la vez que nos vestimos a la moda. Así que Il Pórtico de Argento nos tiene listas para salir a disfrutar del otoño-invierno y hacerlo de la forma más elegante. Por mi parte, los despido hasta el domingo que viene con los recomendados, pero Gustavo tiene muchísimo más para ofrecerles en look. No te vayas, Estelita. Ahora NASA me pone la dirección de Il Pórtico y mientras tanto, no te vayas. Y ya que estamos cambiados, nos vamos a tomar algo a pichincha, Estela. No te vayas, esperame. Vamos a invitar a todos a acercarse a Il Pórtico de Argento en su local exclusivo en calle Ceballos, 1640 de nuestra ciudad. Y además como Il Pórtico de Argento, lo pueden encontrar en Instagram. Gracias, Nazareno. Y ahora llega el momento, ¿cómo le va? De recibir a Ignacio y contarles todas las novedades de nuestra escuela de modelos. Estamos contentos. Estamos contentos. Sí, sí, sí. Después del desfile del día viernes. ¿Trajetas imágenes? Hoy no. Son muy recientes, pero ya vamos a tener imágenes. A partir del domingo que viene vamos a compartir imágenes de lo que dejó este mega desfile a beneficio en el Teatro del Círculo. Volver a la pasarela del Círculo es siempre un placer. Primero porque es uno de los grandes escenarios de la ciudad de Rosario. Forma parte de la identidad de nuestra ciudad y porque la moda ahí se luce de una manera fantástica. Y además, en este caso, la moda era movilizador de un acto de beneficencia. Siempre decimos justamente de lo lindo que es cuando los modelos salen a la pasarela, cuando vemos a todo el público y el teatro colmado. Pero en esta oportunidad no solo era lindo ver a la gente que había ido a ver las colecciones, sino que además estábamos hablando de que toda esa gente que estaba allí estaba colaborando con una causa muy importante. Vamos a aprovechar para felicitar a toda la gente de Rotary Club por todas las actividades que llevan adelante. Un momento de hablar de la escuela de modelos. Hablamos de la escuela de modelos porque como cada inicio de mes, ayer comenzaron nuevos cursos en la escuela. Comenzó el tradicional curso básico y tenemos también curso de perfeccionamiento que comenzaron en el día de ayer. ¿Qué perfeccionamientos empezaron en el día de ayer? Comenzó un nuevo perfeccionamiento. Ayer tuvimos el comienzo del perfeccionamiento en fotografía, que es este curso taller del que siempre contamos. Donde decimos curso taller porque es todo práctico, donde los modelos van a tener ocho prácticas de fotografía. En las ocho clases van a tener sesiones de fotos. Es un curso breve de solamente ocho clases y todas las clases son sesiones fotográficas. Exactamente. Siempre decimos que hay que perderle el miedo a la cámara. Yo le digo a los chicos que practiquen caras adelante del espejo cuando tienen sesiones de fotos y después como que cuando no están familiarizados, como que los gestos están duros y demás. Cuesta las inflexiones. Apunta fundamentalmente a eso, más allá de producir fotos que cada uno de los temas de cada semana ayude al disparador de expresiones y a familiarizarse con la cámara. Por supuesto que tiene una parte teórica que se da digitalmente, que se le pasa la información a los chicos, se le cuenta un poco cómo es la metodología, cómo van a trabajar. Se le dan las herramientas, por supuesto, pero a la hora de ir el sábado a la clase es la hora completa que tienen esta práctica de fotografía. Que además está bueno no solo para tomar experiencia y como vos decís, para adquirir esas herramientas que son muy importantes, sino que además van a tener ese material fotográfico que hoy en día es súper importante para tener en las redes sociales y demás. Y el curso básico que comenzó es el tradicional para chicos de 12 a 29. El curso básico que comenzó es el tradicional, es para todos aquellos chicos que tengan entre 12 y 29 años y que quieran capacitarse en esta área del modelaje para dar los primeros pasos, mejor dicho. En esta fantástica profesión, como siempre decimos. En el desfile del viernes hubo muchos chiquitos. ¿El mes que viene empezarán cursos para los más chiquitos? Hubo muchos chiquitos. Tenemos, como saben bien, un curso para aquellas personas, niños y niñas entre 4 y 11 años y también el de adultos. Esos cursos van a comenzar seguramente el mes que viene y, por supuesto, algunos de los otros 7 perfeccionamientos, ya que son muchísimos. Buenísimo, Nachito. ¿Vamos a dar los contactos de la agencia? Sí, por supuesto. Como siempre decimos, pueden contactarse a través de WhatsApp, que es el 3413 13 83 46. Y si no, como siempre, a través de Instagram, donde están todas las novedades, no solo de los cursos, desfiles, casting, shooting, fotográficos y mucha información más sobre la Escuela de Modelos. Dimos el Instagram de Gustavo Yancec, y si no, pueden llevarse al Club Español. Si no, al Club Español, a través de WhatsApp. Y si no, presencialmente, al Club Español. De lunes a viernes, de 16 a 19 horas, con Nazareno. Y si no, los días sábados, de 9 de la mañana a 15 horas. Estamos todos los sábados. La gente comenta qué simpático es Nazareno. Nazareno es muy simpático y le va a brindar la información necesaria. Gracias, Nachito. Y como decimos siempre, vos podés ser modelo. Muchas gracias. Vos podés ser modelo. Quédense con nosotros. Quédate con nosotros porque ahora tenemos un desfile en vivo. Con parte del staff oficial de nuestro programa, esta es la temporada del Total Look. Los conjuntos son tendencias. Hay que vestirse de pie a cabeza con el mismo color. Porque el conjunto completo brinda mucha sobriedad, brinda frescura, pero por sobre todo estiliza. En este caso, estamos con un conjunto de legalo de una babucha en viscosa con un remerón oversize. Estas prendas cómodas que tanto se usan. Son distintas marcas. El primero es el conjunto de legalo. En este caso, tenemos un palazo con una remera con capucha que son de City. Algunas de las muchas marcas que pueden encontrar en nuestro showroom mayorista. Con cada una de ellas, te acercamos esta tendencia del Total Look. Esta tendencia de los conjuntos, que es la forma de estar chic en esta temporada. ¿Te gusta el Total Look a vos? Me encanta el Total Look y sobre todo esto que se puede combinar bien con zapatos o zapatillas depende para cada ocasión. Otra alternativa, en este caso, de... No me sé de la marca. Blue. No, de con W. Ah, Suaga. De Suaga. Ahí está. Nueva colección también en nuestro showroom. La gente de Suaga. Vas a poder encontrar todas las tendencias. Y en este caso, Suaga también se suma a la moda del Total Look. Con W, dije. No, con... Tenía, 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 ese W. Tenía W. Ahí está la nena de Zapping Sport también. Ahí la vemos con nosotros, después en Zapping Sport. Está en el programa más horas que Mielta de Gran. Nicole corre ahora. Claro, de acá vuela para... No sé cómo llega. Cambio de escenografía, cambio de luquete y vamos a hablar de fútbol. Este rosa pálido que queda tan, pero tan lindo. Otra de las tendencias, además del conjunto, otra de las tendencias de esta temporada. Quédense con nosotros, chicas, porque con ustedes vamos a despedir nuestro programa de hoy. Recuerden que para contactarse con nuestro showroom mayorista, donde van a encontrar 16 colecciones con stock permanente y exclusivamente para ventas por mayor, ellos lo pueden hacer a través del WhatsApp 3413-630573 o seguirme en las redes sociales como Gustavo Jansesky. Quiero agradecer por el maquillaje de nuestro programa, de todas las chicas que las hacen ver tan lindas. Son muy lindas las chicas. Pero a nosotros nos acomodan un poco. Gracias a todo el equipo de Yamila, Cuadra, Aguilar por el maquillaje. Si querés capacitarte en este área o simplemente si querés un... tenés un evento y querés ir bien maquillado, tenés que contactarte con ellos. Seguilos en Instagram, todo separado por guión bajo. Yamila, guión bajo, Cuadra, guión bajo, Aguilar, guión bajo, Mua. O encontrarlos en su estudio en Calle Córdoba 1345. Y quiero agradecer también por la fotografía de nuestro programa, que es de Fernando Giorgio. Todo lo que ven en las redes sociales, un profesional que nos acompaña en cada uno de nuestros programas, los pueden contactar a través de Instagram como GiorgioStudio, guión bajo, PH. Gracias a todo nuestro equipo de producción por venir a compartir juntos la tarde aquí en el 3. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Los dejamos hoy con una programación fantástica, como siempre aquí en la pantalla de Canal 3. Muchas gracias. 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 Gracias.